La Secretaría de Juventud de Medellín lidera Sello Joven, un programa con el que reconoce y fortalece los proyectos y programas que se ejecutan con y para los jóvenes. Además de articular la oferta pública, dinamizar la privada y fortalecer las actividades comunitarias y juveniles para el disfrute y desarrollo de esta población en Medellín. A Cebas de Arte 13 y al resto del grupo los mueven e inspiran las gentes y oportunidades de su Comuna 13. Trabajan para ellos y su territorio acoplándose a las realidades que allí viven. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Mucho trabajo o qué? Gracias a Dios, señor. ¿Qué es lo que están construyendo acá? Como es en la universidad. ¿Hasta la ciudadela? Sí. ¿Cómo van con eso ya muy avanzado? Sí. ¿Y me ven de un periquito también, por favor? ¿Esto lo entregan que es más o menos para cuándo? No lo saben. Para mitad de año. Sí entregarán lo para mitad de año. ¿Eh? ¿Eso cómo sabe? Sí. ¿Uno dicen que sí o por qué no entienden eso? Vamos a ver, esperemos que si Si, vamos a ver Hay mucho avance Si hay mucho movimiento, de volquetas Y mucho trabajador ¿Y usted cuánto lleva acá trabajando? Yo acá, como de tenero ¿De tenero? Ah, ya lleva Mucho Pues en este lado no, porque es La entrada por el A-B-C Pero acá en este lado Ya hemos Ah, pero acá como hay más movimiento Está mejor La sellaron y la pusieron solo por este lado Ah, bueno, muchas gracias Que la va muy bien, buena tarde Bueno, mi nombre Es Sebastián Salazar Eh, tengo 24 años Eh, nací en un pueblo que se llama Santuario Antioquia Por diferentes circunstancias De violencia Eh, mi familia fue desplazada Pues mi mamá, pues mi mamá le tocó Le tocó, como dicen las mamás, rodar mucho Por falta de, pues la familia El esposo, digamos que tenía otra familia Y ella era una cabeza de familia Con tres hijos Sola Le tocó buscar apoyo de su, de su familia De sus hermanas, de su mamá Eso nos, nos, nos obligó a desplazarnos a otro lugar Entonces ella, ella buscando apoyo Pues ella no se quería quedar con, con tres hijos En un pueblo, con tanta violencia Le tocó las puertas al, al papá de los hijos O sea, a mi papá Y llegamos a, acá, a Medellín Acá a la Comuna 13 Eso fue en los años, en el año más o menos 2002 Cuando esta comuna está habiendo la, una de las famosas operaciones Fue la Operación Orión Eh, nosotros llegamos acá a un barrio que se llama Independencias 3 Eh, nosotros nos empezamos a instalar Empezamos, pues, igual seguíamos viviendo mucha violencia Pero, pero nosotros, los, pues, yo y mis hermanos queríamos seguir estudiando ¿La ciudad los ha recibido bien? Sí, empezamos a estudiar acá Empezamos a, a enterarnos que existían, eh, grupos juveniles Semilleros, grupos de deporte Y, y empezamos a, a participar de, de estos diferentes espacios Y, 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 nos empezó, pues, nos empezamos a acoplar muy bien a, a la ciudad A, a los, a los amigos Y, empezamos a construir una, una nueva vida La comuna empezó también a cambiar, eh, tanta violencia por más arte, por cultura Entonces, se empezó a vivir una transformación muy bacana En la cual nosotros nos fuimos acoplando Y, y, y empezamos, como te digo, a participar de diferentes dinámicas De diferentes grupos, de diferentes espacios Y, nos empezó a ir bien Dos, y tres, y cinco Muy amable Que tenga buen día Bueno, yo los quise traer a este lugar Porque en esta institución educativa Fue en la cual nos dieron la oportunidad De brindarnos un espacio para realizar nuestros encuentros Artísticos y culturales De los cuales más adelante les voy a estar contando Este espacio nos brindó sus instalaciones Para reunirnos, para tener nuestros encuentros Para realizar una actividad diferente Entonces es una institución en la cual El proyecto artístico y cultural Arte 13 nació Desde este lugar nos empezamos a trabajar Desde hace aproximadamente 8 años ¿Entonces qué dejaron? Es que pues patrón, bien o no ¿Qué patrón? ¿Ey, sabe qué dejaron? Mira estas claves que dejaron los pelados afuera No, no Y mira como está ya desgastado, parche No, es que no, ya Lo que hay que mirar es a ver si podemos hacer una gestión ya Porque es que el material está muy corto ya Es que ya le hemos dado también mucho uso Ya, ya las libramos ¿Sabes qué? Toca con la próxima presentación que llegue Hacer una inversión de malabalas Hay que comprar unas clavitas de estas Unas pelotas Sí, porque esa punta de pega es lo que no es No Oiga, no, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer con la propuesta de Navidad? Después de ahorita No, nos tenemos que reunir ahorita las dos Porque nos toca terminar esa propuesta Hay que terminar de cuadrar maquillajes Escenografía Cierto Todos los personajes que sí estén Que sí suban los músicos también Porque más tarde no nos va a dar por la luz No, si ganas Tenemos que colocar a convocar a sus manes Y reunirnos para que terminemos la propuesta Bien, terminadita Y esperemos que sí ganemos Pues porque si pasamos Ahí sería una oportunidad que le estamos dando a los pelados Para que puedan generar ingresos este diciembre Y puedan comprarse en su estrés En sus cositas de diciembre También nos va a fortalecer a nosotros internamente Porque ahora como estamos de material Es que en realidad lo necesitamos Sí, es que el proceso como ha venido creciendo También el material Obviamente se va desgastando más Porque hay más personas que lo utilicen ¿Esta utilería de dónde viene, Harold? Pues la mayoría de la utilería Ha sido por parte de la gestión, ¿cierto? Clubes juveniles con secretaría de juventud Se yo joven También nos ha aportado bastante Pues en la última administración Hemos venido también creciendo mucho Porque ellos nos han brindado espacios También en los que hemos podido nosotros proyectarnos Y empezar como a trabajar Por decirlo así Como caravana de la convivencia También con otros tipos de secretaría Secretaría de Medio Ambiente Hemos realizado acá Intervenciones Seguridades, intervenciones también Para que la gente tenga esa conciencia De cuidar el medio ambiente Con secretaría también de Seguridad Seguridad que tuvimos a la cumbre Los alcaldes Todos estos, todos estos tipos de eventos Y todos estos proyectos pues Nos fortalecen a nosotros internamente Y también le ayudan a los muchachos A que ellos tengan pues como Como comerse en la papa Porque en realidad Aparte de que es como un espacio En el que animos a entrenar A disfrutar como familia También nos sirve para que Cada uno vaya teniendo también como Un ambiente de hacia donde va como artista Y si no es como artista Entonces que en el momento que estén acá Se sientan bien y tengan también como Un dinero y que sepan que del arte se puede vivir Claro, es que este parche se ha convertido Para muchos en una opción de vida Porque nos permite también Como lo dice Harold Trabajar por medio de él Obtener unos ingresos Que todos tenemos gastos Entonces por medio de una presentación Tener pues como esa retribución económica Para nosotros seguir sosteniéndonos Y seguir también ampliando el grupo Ampliando la, haciendo más convocatorias Para que más niños, más jóvenes Lleguen a este espacio Y vean que acá en la comuna Hay una opción de vida muy bacana Pablito, usted está calentado, ¿cierto? Bueno, entonces le tocó apoyarnos ahí Un ratico Vamos desde abajo Listo Movimiento articular Sí Ay, qué medias tan bonitas, parche Ay, mijo Las medias de las mujeres son más chiquitas Cambio al otro lado ¿Hacia el otro lado? Hacia la espinilla uno Cambio de pierna Puntables, puntables, puntables Ahora vamos a tratar de hacer 90 grados acá Y hacer este ejercicio Y el pie estirado en la punta Circulitos Circulitos, grande Grande Estamos poniendo pequeño el círculo Bueno, Arte 13 es un grupo de arte circense Que nace acá en la comuna 13 Como les decíamos, hace aproximadamente 8 años El grupo trabaja lo que tiene que ver con los zancos Los malabares Las acrobacias Es un grupo que nace con 3 jóvenes de acá de la comuna El clown El clown, él es uno de los payasos del grupo Sino que el grupo arrancó inicialmente solo con los zancos Pero empezamos en un mundo a navegar Y a investigar sobre este mundo tan bonito que es el arte Y empezamos a ver que también podíamos hacer clown También podíamos hacer malabares También podíamos hacer acrobacias Y el grupo se empezó a integrar varios jóvenes de la comuna Que practicaban diferentes artes Entonces se empezó a crear una fusión muy bonita De circo social Un circo contemporáneo Donde venimos construyendo Algo también de resaltar Es que cuando nosotros arrancamos con este cuento del circo Nosotros éramos empíricos Entonces nosotros dimos tocando puertas y gestionando Dimos con una entidad que se llama Circo Momo Es una entidad de circo social Que trabaja, pues ellos tienen la sede en Prado Centro Y nosotros dimos con ellos Y ellos nos empezaron a dar unos talleres De circo social En malabares, en acrobacia Y esto nos empezó a fortalecer mucho Porque recibimos una formación de aproximadamente dos años Éramos unos niños Y empezamos a crecer Y ellos nos empezaron a contratar Hallar a los eventos Maletín al revés ¿Es capaz de hacer maletín al revés? La gente no está haciendo así La idea Ah, hacemos primero maletín al revés Se queda sin maletín Y abrimos las manos los dos Y después hacemos la estrella Y después yo lo bajo Y yo lo bajo Es una media vuelta Lo bajo Y después hacemos la de arriba Y yo vi que nos la estrella Eso Hágale pues Bueno Despacio Ahí me está la cabecita Eso, ahí Eso maletín Eso Acá maletín ¿Cuál es ahí? Sonríe Vamos a hacer unos dos Magia Vamos a soltarnos Ahora las manitos Llevarlo Está listo Espacio Espacio Corría Ahora vamos a hacer estrella Estrella Ágale Ágale las manitos Saco de arriba Saco de arriba Eso Fuerza Fuerza Más fuerza Ágale que yo lo sostengo duro Vamos a dar un giro ¿Listo? Pablito Un giro Un giro Un giro Despacio Despacio Vamos a bajar Y vamos a bajar despacio ¿Listo? Despacio 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 Apriete Ya aprieta el cuerpito Ahora voltea Mira Bien Una Dos Fuerza 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 Acá Eso Eso Fuerza 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 Ahí Descanse Descanse Ahora las manitos Descanse Ahora viene aquí Coge las correas ¿Listo? Sí Despacio Despacio Fuerza 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 Ahí Sonríe Acá Vamos a dar una media vuelta ¿Listo Pablito? Acá ¿Está listo? Media vuelta Ahora bajamos despacio Acá Despacio Tranquilo Ahora las manitos ¿Listo? Vamos a abrir las manitos Ahora las manitos Fuerza Eso Pablito Entonces ahora La manito de arriba Manito de arriba Y se despide Hacia adelante Una veña Eso Vamos a llegar del aire Nos vemos a esa gente Que gente recoge No pues Primero que todo Yo creo que Antes Nosotros no No participamos Por ejemplo Como de la oferta Que tenía La alcaldía Porque no sabíamos En realidad Uno a veces Desconoce muchas cosas Entonces por eso Es que pierde Tantas oportunidades Ya que uno se empieza Como a meter En todo este cuento De la cultura Y pues vos ves que De esto se puede Como vivir Por decirlo así Uno ya le empieza A interesar Pues el tema Y a medida que Yo creo que El tiempo va pasando Las oportunidades Y las puertas Se van abriendo Si uno las busca ¿Cierto? Y eso es lo que Y eso es lo que ha pasado Acá con nosotros Pues nosotros No siempre Nos llegan todas Las oportunidades Hasta las manos Sino que nosotros También salimos A buscar Y el hecho De que por ejemplo Clubes Juveniles O cualquier entidad O cualquier entidad Que venga acá A apoyarnos Pues a nosotros En el territorio Que vengan y se hagan Presentes aquí En el territorio Pues es algo muy valioso Digo yo Porque están dando Pues como a entender Que quieren apoyarnos ¿Cierto? Ya la cosa es Uno también Querer participar Porque muchas veces Uno va a una reunión O alguna cosa Porque cree que es algo Solamente de hablar Y eso también es canzón Pero yo creo que Exacto Nos forma pues De alguna manera también Y nos lleva a conocer Espacios diferentes Y yo creo que Si uno quiere ser grande A uno le toca investigar ¿Cierto? Y empezar a buscar Y no quedarse solo Con lo que te ofrecen Sino que Mirar que otras alternativas Hay para empezar A crecer también Porque por ejemplo Arte 13 Ya está Vetado Por decirlo así De participar En una convocatoria De clubes juveniles Porque ya tenemos Mucho tiempo ahí Ya estamos como Un grupo de proyección Entonces No se va a seguir Dando ese aporte Entonces ya nosotros Nos toca buscar Otras cosas No con juventud Sino otras convocatorias Más grandes Por ejemplo Como los dos mitos Y leyendas Como es corredores navideños Que es lo que estamos Preparando en estos momentos Estamos en la sede De Arte 13 Es una casa Que estamos habitando Hace muy poco Está ubicada En la comuna 13 De Medellín Para ser más exactos En el segundo tramo De las escaleras eléctricas Es un espacio Que los chicos Nos soñamos Hace muchos años Después de ocho años Trabajando Logramos conseguir Pues este espacio Es un arriendo Pues no la compramos Pero tenemos planes A futuro Para poder lograrlo Y adquirir una sede propia Pero vamos construyendo Ya en un momento Vamos a salir A los diferentes tramos De las escaleras eléctricas A tirar unos ruedos Como lo llamamos nosotros De lo que hacemos De sacos Malabares Acrobacias Y eso A innovar también Un poquito Y a ya alearte A todos estos turistas Y a estos habitantes De acá a la comuna ¡Vamos! 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 Imagínense Que un día Llegó al club Una persona De Secretaría de Juventud Y entonces Nos empezó a contar Que él era un dinamizador De la Secretaría de Juventud Que él venía A ofrecernos Toda, toda la oferta Entonces nosotros ¡Ay! ¡Qué tan interesante! Bueno, ¿cuál será la oferta? Entonces primero Nos ofreció Clubes Juveniles ¿Cierto? Y entonces nos dijo Que con Clubes Juveniles Lo que nosotros podíamos hacer Era fortalecer El Grupo Internamento ¿Y sucedió? Y sucedió Porque eso es una convocatoria ¿Cierto? De la Alcaldía de Medellín Y Secretaría de Juventud Entonces nosotros Nos pusimos juiciosos A escribir Y dentro de esa propuesta Colocamos malabares Diabolos Cosas que nosotros En el momento No podíamos comprar Y que hoy son una realidad Y hoy son una realidad ¡Ajá! Sí Sí ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Somó parte de los 12.279 beneficiados pertenecientes a los 831 clubes juveniles favorecidos.